¿Por qué veo la así? Solamente quiero verla, ¿sabes cómo está? Gracias a Dios está mucho mejor. Bueno, ¿qué le pasa conmigo, eh? Lo mismo que te pasa a ti, nada. Y ahora vete tranquila, puedes seguir con tus cosas. No, vine a verla y es lo que voy a hacer. No. Por favor, es solo un minuto. ¿Sí? Yo no estaba borracho. ¿Y el humo? El humo no me cayó tan mal como para creer que me dijiste algo que yo no escuché. Así que deja de mentir, Navarro. Ay, Willy, por favor, no estoy mintiendo. ¿Por qué no me miras a los ojos? Dime que no me dijiste que me amas. Ay, Willy, por favor, fue un momento de desesperación. Y uno en ese momento dice cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Yo también estaba desesperado, Navarro. Es más, yo era el que estaba a punto de morir, pero no te dije que te amaba. Pero te deseo. Con todo mi cuerpo. Escúchame muy bien. Por ese amor que tú dices sentir. No dañes la relación más maravillosa que he tenido en toda mi vida. Y es esta que tenemos tú y yo. Donde no tenemos que fingir. No tenemos que mentir fidelidades. Solo hay un deseo. Un deseo que nos consume la piel. No te preocupes que nada va a cambiar. Y nunca más te vuelvo a decir una palabra de amor. No. Fuiste aquel amor. El que marcó esta emoción. No puedo resistirme cuando tú encuentras un lugar aquí dentro del corazón entre mis grandes retos y este gran amor. Sé que no te puedo amar, que me tengo que alejar, que siempre vas a ser mi amor imposible, mi primer amor. Es verdad, tú eres un sueño. ¡Es ángela! Soy yo, mi amor. Te extrañaba mucho. Cuando me enteré que estabas enfermita, corrí a verte. Ay, te necesitaba tanto. ¿Cómo te sientes, chiquita? Pues ahora que estás aquí, un poco mejor. Pero me sentía muy, muy mal. Con mucha fiebre. ¿Sabes qué me gustaría? Que me contaras una de esas historias que me contabas cuando... cuando no podía dormir. Está bien. Te cuento una y ya me voy. ¿Sí? Por favor, por favor. Vuelve a casa. Mi nueva guardaespaldas es muy mala conmigo. No. Ven, ven, Génesis. Ven, princesita. No puedo volver. ¿Por qué? Pero mira, quiero que sepas que siempre que me necesites yo voy a estar aquí para ti. ¿Sí? Por favor, quédate conmigo. Te traes a Violeta. ¿Dónde se metió tu mamá, Violeta? ¿Eh? ¿Cómo es posible que se haya ido? No me dijo a dónde se fue, pero me dijo que me comporté bien. Tú siempre te comportas muy bien, mi amor. ¿Sabes? Estoy muy contento con esto de vivir juntos de nuevo. Yo también, papi. Te juro que esta vez voy a hacer todo lo posible para que volvamos a ser una familia de nuevo. ¿Ah? ¿Te gusta la idea? No quiero que se vuelvan a hacer para hoy. Eso no va a volver a pasar, mi amor. Nunca. Nunca más. Pero mamá me dijo que la cosa entre ustedes se había acabado. ¿Eso te dijo mamita? Mamita, va a volver a amar a tu papito. ¿Ah? Te gusta la idea, ¿verdad? Ojalá Dios te ayude, papi. Quizás esté enojado porque solo se casaron por civil. Prométele que vas a hacer a mamá feliz. Gracias por las mentiras que le dijiste a mi hija. No le dije ninguna mentira. Claro que sí. Los dos sabemos que sí. Resultaste tener solo la carita de Angelito, pero nada más. ¿Qué pasó? ¿Dejaste la apasionada reconciliación con tu marido por venir a ver a una niña enferma? No tiene derecho a hablarme así. Ya basta. Eso mismo digo yo. Basta de fingir. Usted es el que más finge de todos. Usted que se hace el bueno, el noble, el que pone cara de santo. Usted que esconde detrás de ese disfraz todo un mujeriego empedernido. Un mentiroso, un embaucador. Usted que juega con los sentimientos de cada mujer que se le cruza enfrente. Pero tiene esa imagen de hombre fiel y leal. Usted que manipula, finge, engaña. Sí, usted. Y traiciona. Usted me habla de mentir a mí. Usted me mintió hasta enamorarme locamente de usted. Hasta hacerme perder la razón. Hasta volví con mi marido para evitar ser una más de todas las que tiene a su disposición. Sí. Para dejar de pensar en sus besos. Que fueron los más lindos que me dieron en toda la vida. Para no terminar en su cama como una cualquiera. Pidiéndole, rogándole, por favor, que no me deje. Que me quiera. Que me haga el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!